Ministerio del Interior de Rehabilitación La Roca en la ciudad de Guayaquil este acontecimiento solamente para hacer algo de historia pues sucedió el 11 de febrero de este año en donde escaparon podríamos que decir los delincuentes más peligrosos que tenía el país integrantes de varias bandas que algunos habían sido ya sentenciados por algunos delitos luego de esta fuga que se dio el 11 de febrero inmediatamente nosotros ofrecimos una recompensa para la recaptura de estos delincuentes y al mismo tiempo organizamos un equipo especial con la Policía Nacional que lo denominamos el bloque de búsqueda de los fugados que lo integraron varias unidades miembros de varias unidades la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la UNASE también de la Unidad Antinarcóticos de la Dirección General de Inteligencia y del Grupo de Intervención y Rescate las recapturas comenzaron el 23 de febrero el 23 de febrero de este año también y a partir de ahí pues iniciamos un proceso importante también de articulación con varias otras policías de Sudamérica sobre todo la Policía Colombiana la Policía Peruana y la Policía Brasileña la Policía Federal Brasileña como resultado que en el transcurso de estos ocho meses logremos la aprehensión de ocho de estos fugados en Ecuador seis en Colombia dos en Perú uno en Brasil y otro en la frontera colombo-ecuatoriana otro de los temas importantes que debemos destacar es que el día de ayer en horas de la mañana con la recaptura y aprehensión de este más buscado y además el cabecilla de los cabecillas de los de los choneros J.L. Zambrano alias Rasquiña también se determinó una suerte de de operación muy bien planificada y muy bien ejecutada por los miembros del del bloque de búsqueda la búsqueda de este individuo la la aprehensión de este individuo inició el operativo inició hace tres semanas cuando oficiales de nuestra policía siguieron a su a la compañera a la cónyuge de de este delincuente desde Manta hasta Quito y donde ella había a donde había llegado ella a través de de avión no había tomado un un vuelo hasta llegar acá a la ciudad de Quito de aquí de Quito se trasladó a Tulcán por tierra donde también se le siguió de Tulcán pasó a la frontera a Ipiales hasta perdón hasta Pasto en donde también se le siguió y se hizo a partir de ahí la coordinación con la policía colombiana en Pasto tomó un vuelo a Cali y en Cali obviamente tomó un vuelo a Bogotá y finalmente se nos había perdido dos días por eso nos demoramos una unos seis días más en la aprehensión de este último más buscado se había perdido unos dos días en se nos perdió esta persona que estábamos siguiendo se nos perdió dos días luego de esto se volvió a determinar la ubicación por un trabajo ya en coordinación con la policía colombiana y el día de ayer logamos la aprehensión Comandante General no sé si usted tiene algo más que agregar gracias gracias señor ministro buenos días a todos solamente y a todas también recalcar recalcar a ustedes del trabajo profesional de la policía nacional el compromiso que tiene la policía nacional con la sociedad ecuatoriana de combatir todas las formas de delito yo quiero aprovechar para hacer llegar a mis compañeros policías a quienes nos reunimos hace nueve meses para conformar este equipo de trabajo hacerles llegar la felicitación y el agradecimiento a nombre de la policía nacional y porque no de ustedes porque entiendo que todo el pueblo ecuatoriano debe estar satisfecho del trabajo que hace la policía nacional pero también quiero agradecerle señor ministro al gobierno nacional a usted en razón del apoyo importante que la policía nacional requiere para poder dar estos resultados es fundamental que ustedes conozcan el apoyo que requiere la policía nacional para dar respuestas de esta naturaleza Ministerio del Interior Avanzamos Patria